Como quiera me fui para el mal. Ay, me salvó el pote de luz. Me salvó el pote de luz, gracias papá Dios. ¿Cómo va la carrera? Puta loco, ese carro tiene el diablo. Ay, mi madre. No eres, venga pa' el puente porque yo creo que... Jesús, dele, vamos pa'lante, venga, pa' que es mío, venga. Dale, dale, vamos pa' atrás. ¿Qué es el puente? Es uno de estos que yo tengo que comprarme. Es uno de estos. Yo nada más tiré un nitrazo pa' salir, fue el chuf. Esto tira 700 de chill. Dígame, maestro. Ganamos, ganamos, vamos a esperar, va, va. Normal. Al final del puente. Yo venía 600, no hay forma. No, sí, ganamos, ganamos. Vamos a esto, maestro. No, güey, yo nada, pa' la próxima será. Eso no va a cumplir. Sí, hermano, yo entiendo que es un hombre serio, porque nadie que ande en un Ferrari de eso no va a tener cuarto. Ni que pa' pagar, es que no va a ser serio. Claro, tengo un dolor de cabeza yo ahora mismo, maestro. Y tengo un problema en los oídos. Pásame el número. Normal. Yo lo mando. Tengo que ir al médico a chequearme los oídos. No escucho bien. Cuando lo cuertico es normal, ¿me entiendes? Porque… Por señas. Le hablamos por señas. Claro. No, dale, mira. Demasiado duro el carro, ¿verdad? Sí, ahora nosotros vamos a hacer una cuota de modificaciones con su puertillo, ¿entiendes? Ah, ¿y eso llegó, maestro? ¿Eso llegó? Normal. Y pa' el referee no hay una propina a usted. Una propina pa' el referee no hay más, porque ya que ya yo estuve ahí. Yo le pongo algo, tranquilo, maestro. Ah, bueno. Vuelvo ahí, está todo. Normal. Parece que me saca el teléfono. Reggie me tiró, sí, pero déjame ver qué es lo que hay. Se salvó que solo escuché yo que ese oído mío funcionó, porque mire. Venga. Hubiera habido problemas ahí. Ahí está. Normal. Es para tener un buen nombre. No me olvidó. Aris Mendy. Me escribió Reggie. Vamos a ver qué es lo que él dice. ¿Qué tenemos? Ahí va, que se rompa. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Dale, dale. Feliz Navidad para todos ustedes. Oh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga ya, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? La mujer cristiana, ¿qué es lo que? Mira, no me puedo apagar de aquí. ¿Eso fue la tercera galán? Me dijo que tiene una grasita bacana. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué? ¿Quién yo soy? ¿Quién es usted? Levanta la mano a usted, señorita. ¿Quién es esa bagra? Y una negra. De negro, así, como una gata. Mira. Yo pensaba que yo era un bagre, pero me pasó. Y con ese vestido, ¡ay, Jesús! A ver, yo el vestido, ¿verdad que sí? Ve, yo, pero yo te veo de noche y me mando a correr. Gracias, Dios, que aquí hay luz. Gracias, Dios, que aquí hay luz. Ganamos, sí, ganamos 100.000, pero déjame ver que tenemos ningún trabajo. Eben, ¿cómo fue? En un hangar en Cayo Perico hay una avioneta con unos kilos. Lo podía buscar. Hay unos guardias, tienen que estar preparados. Hay mi madre, una avioneta. Yo cebo la avioneta, gracias a Dios. No fuimos, vámonos. Vámonos, Dinah, bueno, vamos de por aquí mismo. ¿Ustedes están al más? Yo no tengo... No está al más. No está al más. Vamos al barrio, entonces. Vamos, vamos, vamos. Wow. Cuidado. Vamos atrás, a ver si hubiera que ese carro corre. Vamos atrás. Ay, Dios mío. Está bien. Tú tienes 20.000, ¿papóntalo, Dinah, Beto? Tienes 20.000, entonces. 20.000. Vamos a salir, ven. Uno, dos, tres. Ahí, ahí, ahí. Ganamos. Por eso yo voy tranquilo, porque ustedes van a abaratar. Ya ganamos. Ganan, qué experiencia. Salimos primero. Pero es quien llega al barrio. Al barrio, y ahora. También, pues póngase el barrio en el país, ¿se más? A ver, yo sé llegar a nos apure. Es que este carro brinca, es que si tú coges una vaina mal dobla. Hay que doblar moneta. Venimos para abajo aquí. Ella cree que va a llegar al barrio primero, maestro. Tiene una fe. No lo veo, estamos aquí ya. ¿Dónde están? Este acá. Vamos acá la una. Estamos aquí en el barrio. Mentira. Cogí mal, cogí mal, era por aquí. Cogí mal. Por atrás, tío. Si no, no quiero nada. Usted no compone. No compone. Oye, ¿por qué nos paramos de una mujer que estaban ahí? Digo, nos paramos de una mujer. Vamos arriba. Saca una pitola, dama, de ahí. Eh, 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 ¿cuál es la mejor? Una coja lo que sea, una punto, lo que sea. Ambos lo mismo carro de nosotros. Ay, pero yo ando sin bala. Voy con punto 50 yo. ¿Ustedes vieron la, 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 la película que salió? Digo, de la pulga. Yo no la vi, ¿no? Ustedes no vi en donde de guabinada a todo el mundo. Yo parezco a la morenita que ando en vía contraria ahí. Se nos acaban la bala de pitola, casi. ¿Ustedes tienen arriba ustedes de los demás? Sí, yo tengo, yo tengo. Coja, dama, ¿a qué cogió? Ay, yo cogí 70. Sin querer, yo no sé cómo dividir esta vaina. Venga, venga. ¿Pero de cuál usted cogió SMG? No, pues venga, venga. ¿Usted cogió SMG o de la roja? De la azul. Ah, pero, ¿y qué pitola tú cogiste? De la roja yo no tengo nada. ¿Pero qué pitola tú cogiste? Yo cogí pitola 50 y la otra, si acaso. Tiene que coger bala roja porque si no... La punto 50 con bala roja, toma. Yo te voy a dar. Señorita, ¿ustedes a bañar? Yo, eh, claro. No, no, tú... Vámonos. Guau, ¿qué? Vámonos en vehículo... Sí, yo lo vi. Está bien, vámonos. Vámonos en una Cherokee de esta, ¿ven? Y también, también está para Nueva York, gente. Está de viaje. Vámonos en Cherokee, venga, señorita. Guárden los carros nosotros, quítenlos de aquí. Nos fuimos. Yo quiero un Audi de eso, loco. La semana. Vámonos, vámonos. Báñate, que me bañe de qué. Yo voy a pelear así, eh. Así mismo, eh. Recuerden, precaución. Y la otra. Estamos los cuatro aquí. No, mire, Andilio, ahí vestido que le pesa. Venga, dame. Le pesa y vestido. No hay chaleco. Maestro. No, no tenemos chaleco. Súbase ahí. Maestro. Dígame. Eh, póngase para recalgar rápido. Ah, sí, ya yo estoy ready. Ah, ok, ok. Eh, mire, Pantera, yo como que no la puedo ver con ese vestido, le paso ropa. ¿Que yo no la puedo ver con ese vestido? No, déjala así, déjala así, se ve bonita, así. Ahí está. No, yo me voy a ver negro, mastic, que nadie me ve nada. Nos fuimos. Cayo, perico por la pit, entonces. Sí, normal. Una avioneta caliente. Una avioneta caliente. Precaución, pa' uno no me entiende, no lo caes. O sea, la vamos a aterrizar en el aeropuerto del norte, de Sandy. ¿Va la del azul, la tiene, la SMG? No, no, no. Pero tú no tienes una punto, eh. Usa la punto. Eso de la SMG, eso no sirve. Esa vena no da nada. Estoy dependiendo, porque son los gringos. Yo con la otra, eres uno más rápido. ¿Son los gringos? Al lado de un banco que hay en la isla, yo creo que ese es donde... Vamos, vamos allá. En camino. Ay, yo me siento una chica de la isla. Se lo hay que sentar en camino. Espera, baby. Baby, te veo bien, un baby. Guau. Nos fuimos, vamos allá. Vamos a buscar la avioneta esa, Macra. Sí, déjame ponerme la, tato. La avioneta esa. ¿Ustedes creen que salga heavy la vuelta? Yo creo que caemos los cuatro. Si no... Papá, Dios. Reparta la llave para todo el mundo aquí, normal. A tener la llave. ¿Tú sabes lo que anda con Bakre G? O sea, que eso la coronamos sí o sí. Ya, hermano. Ahí fue partillado, nos fuimos. Nos fuimos. El hueso, pero esta vaina ha sido blanca. Esta guagua ha sido blanca pesado, vale. Hace mucho tiempo que no sé, Betty. Se me olvidó cómo lo dicen los otros. Hay un carro ahí, moradito. Nos fuimos. Agárrense. Oye, ya la gente. Estamos feos con el choque de ahí más este. ¿Cómo con el choque mío? El choque es allí, mejor que hoy un poquito. Bobo. ¿Está herido? Tranquilo. No, no pasa nada. La vida es una. Vamos y vamos. Así mismo, de la I.P. Juan, ojo. ¿Y ese poli? ¿Pándo qué va? Ahí, Bobo. Yo creo que ese poli no hay problema. Ay, mira. Ese era pantera el que estaba parado ahí cuando llegan. ¿Y para dónde ve ese poli? Ah, usted estaba enamorando el policía, entonces. No, él lo quería multar. Y yo le dije a él que se ve muy bien hoy en ese uniforme. ¡Ojo, ojo! Andan enamorando a un policía. Usted es de... Terminamos, Bagre, ya. Es verdad, Pantera. Bueno, enamorando a un Mediencario. Perdón, ¿cómo puede? ¿Qué están hablando? Andan enamorando a un policía, usted, con la dama, aquí. No, no, jamás. ¿Cómo que jamás? No. Ok, y me revisto estos carros que hay para. Por aquí hay un bar. Por aquí hay un bar. Si había un bar, eso debe estar clara. Ah, sí, yo me... Ok, mente fría, ya. Sí, mira, que hay un banco. Mente fría. Al lado de un banco, está. Ay, ya, ya. Saquen su tola. Oh, shit. Oh. Oh, my God. Ay, no, espérate. Sí, sí, ahí hay una avioneta. Mérenla ahí. Sí, pero dele, dele. Que suena la cabeza. Ay, 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 tira apuntando. Estaba apuntando. El hueso. Ah, pensé que no tiran. No están tirando. Sí, 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 tiran. No me lo han apuntado. Yo estoy viendo unos tigres apuntando ahí. Vamos a pegarlo desde aquí. Ya ellos tiraron. Vamos a pegarlo por aquí. Espero tirar con estos tacos bien. ¿Asto es el rayo? Sí, sí, creo que sí. El bagre y la dama están en radio. Sí. 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 No sé si por acá atrás se accede. Yo recomiendo que le peleemos de lejos a esa gente. El único bobo que no tenemos con qué. Curano. No tenemos bendita ni nada. Eh, no, la bendita no, lo que hace es que le pare sangrado. No le da nada. Yo tengo. Usted tiene que tomarse una pastilla y una bendita para que le pare sangrado. Tenga. Yo tengo. No, no, no. Ponemos de esa vaina. Yo no veo ciudadanos ahí delante, no. Eso está como vacío. ¿Qué, qué, qué anda? ¿Quién está conmigo en la parte de...? Eh, usted está sola. ¿Cuál es la pitada para que pueda brincar? ¿Estás fuera? ¿Se siente sol? Ok. Estamos frente a frente al hangar. Por el área de la mata para acá. Pero no vemos a nadie. Es el problema. Y el hangar está trancado. ¿Qué? 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 No me dio la pista. ¿Quién le disparó? ¿Hay mucha gente aquí? ¿Quién disparó? Ah, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo. ¿Estás seguro que está ahí la... ¿La viene? ¿No podemos disparar? ¿Es el único hangar que hay aquí? Sí, podemos, pero... ¿Me dieron un tiro? Sí, sí, sí. Sí, le disparan. Dele, dele. Yo lo que no he visto la gente esa todavía. Ya, ya, ya. Yo lo que vi es. No lo que... Están adentro del hangar y ellos no salen, na. Sí, ahí lo vi. ¡Ey, pillo! ¿Tienes malaga? ¿Qué dios cayó este? Cuidado conmigo, de atrás. ¿Qué? ¿Por qué te crees? ¿Entramos? ¿Quién es? Hay una puertecita por aquí. Avance por esa puertica, a ver. No. A trancar. ¿Te das cuenta? No se me... Hay una puertecita, maestro. Por ahí mismo. Ok, vamos a hacerlo. No se corriendo. Ok. Ok. Vamos, vamos. Ahí mismo. Ay, no tengo bala, no tengo bala. Ahí es. No tengo bala. No tengo bala. Ayúdame, ayúdame. Cúbrame, cúbrame. Ah, pero que usted no lo... Yo no lo veo, na. No tengo bala. Tenga. Usted no tiene bala. Ya, 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 ya. Otro más. No se meta, maestro. No se meta, compadre. No te quieren metiéndose adelante. No se meta, maestro, pero no dale. Venga, deme para el sangrado. Deme algo para el sangrado. Tenga, tenga, tenga. Venga, venga. Ese hay. Ay, ya, ya. Va a sacar el avión. ¿Quién va a sacar el avión? La gente, maestro. Al que esté montado, dale. Una pastilla, una pastilla primero. Una pastilla primero, métase. Una pastilla primero. No, pero está vacío eso ahí adentro. Métase una pastilla primero y después la de la bendita. Y recuerden que lo que ustedes ven, yo no lo veo, nada. Por eso que yo me meto ahí medio, sin querer. Vamos adentro. Ahí sí, ven acá. Pero el avión no está aquí. Yo lo escucho prendido, pero no veo avión. Vamos para adentro, maestro. Pero aquí no hay avión. What the fuck? Yo creo que se la dan bien. Yo creo que se la dan bien por aquí acá. ¿Y dónde está la avióneta? ¿Qué tal la avióneta es? Está raro. What? Ya apagó la avióneta. Eso, desde el año. Déjeme llamarlo a ver. Vale, yo estoy esperando la zona buscando a la pantera. Ahí está aquí atrás, Jesús. Mira. Está ahí atrás de ella. Agárrala, agárrala, agárrala. Pero ese avión, yo no entiendo. No está ahí. Le pesó mucho el vestido. Es que con ese vestido, mano. Yo le dije que se pusiera algo como esto. Venga, yo la llevo al hospital. Ustedes me vayan a... Oh, oh. Oh, oh. Mira, quedó como Michael Jordan. La está donkeando. Hay que llevarla rápido, pero vamos a ver si el avión no está. Espérate, para que nos vayamos de aquí. Fíjense ustedes, yo la llevo. Ahí no hay nada, loco. No, brother, no hay avioneta aquí. Yo me estoy volviendo loco, eh. No, no está, no está, no está. Ay, mal, qué susto. ¿Qué es lo que? Bueno, Pantera está fea. Pantera está fea, fea. ¿Por qué? La agua huela, llamo a Manolo. Nah. ¿Usted ya va a ir para? Le tiré, le tiré, le tiré un mensaje, pero no nada, lo voy a llamar, apérate. Esta mujer está como que llegando a la luz. No lo coge. No lo coge él. En bacanería. Yo creo que la vaina nosotros tenemos que traer contógrafa adentro y montarse en avioneta y matarse a dos guardias. No sé qué fue, pero... Maestro, aquí está Pantera diciendo su última palabra. Venga, escuchala. ¿Qué es lo que ella está diciendo? Quiero un carro. ¿Un carro? Yo creo que es mejor rematada. Que quiere un carro, oye. Yo no veo el panda, la panda María, para hacer esa cosa. Dejala, tira. Dejala acá, dejala acá ahí. No, no, no. Agárrala, agárrala. Que ella ya no quiere carro. Agárrala. Mira, el vestido de lazo tiene. Agárrala, agárrala. Agárrala. Se complicó, compadre. Aquí el avión no está. No hay avión aquí. Dale, baja el garaje que está aquí, ahí pongo. Pantera, mira. Yo la quiero mucho, pero hay bobos porque no hay carro ni garaje. Dije que hay problema para llevarla. Ok, él dice que no ha aterrizado, que esperemos un momento en la zona. Él dice que seguro no ha aterrizado, que esperemos un momento, que tiene que venir por ahí. Escuche, escuche. Escuche un avión. Ahí, escuche. Ahí sí viene, viene, viene. Ahí viene, viene, viene. Vamos a intercétalo, vamos a intercétalo desde que llegue aquí. ¿Al otro lado? ¿Ahora no puedo pasar por arriba? Dale, las armas no faltan. Ya, ya, ya. Lo tenemos. Dale, lo coge, tú no te vas a pillar. Tráigala, tráigala. Maestro, cuando ustedes estaban peleando y usted se acercó, había una avioneta segura. Yo, yo, yo. Espérate. Esto es como de una gente. Bobo, maestro, hay un tigre aquí montado. Espérate. A ver si yo puedo. Dele para acá, suban, si a ver. No, no, deja. Dele otra vez, espérese. Ay, Dios mío. Hay que saque ese pana de ahí. No, no, espérate. Cuidado si daña el avión. Ya, 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 ya. Lo saqué. Nítido. Aleluya. Tráela, tráela. Se dañó el avión. Ay, Dios mío. Tráela, cálgala. Cárgala, cálgala. Ay, Dios mío. Tiene un motor dañado. Maestro, venga usted rápido, que nos vamos. Ay, pero el maestro ha batido. Andes, diachi. Solo lo de adentro, ¿no, maestro? Que tenemos que ir, ¿no? No, no importa lo que tenga esta vaina. Ay, Dios mío. Ojalá que esta vaina dé pa' despegar. Tenemos un motor dañado, papá, Dios. Tenemos un motor dañado. Pero vamos a ver si esta vaina vuela así. Pero yo no puedo mandar a un agente especial que lo vaya a buscar en el otro aeropuerto. Yo no sé qué es. Esto está raro. Vamos a ver, yo creo que él vuela así. Guarde la goma, que usted anda con un bagro. Tranquilo, yo. Guarde la goma. Apete. Apete. Aborten. 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 Ay, mi padre. Guau. Yo creo que esa no era. Yo creo que esa no era porque esa no tiene nada arriba tampoco. Yo creo que... Déjame decirle que no es esa porque esa no tenía nada. Yo la revisé. Saca la droguería y mételo en el bulto. Cada vez que viene un avión estamos quedando menos. Quiero aterriste el rap. Yo creo que no es esa. Yo creo que no es esa. Yo creo que ahorita esta vaina. No te imaginas que explote. Ahí sí, ahí sí. Mi primera chamba. Sí, 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 sí. Tengo todo, tengo todo, tengo todo. Tengo los paquetes, tengo los paquetes. Vámonos, vámonos. Esa es. Esa es. Tenemos lo que pidió. En el búnker de la última vez, mi madre. Eso está demasiado lejos, el búnker. Papá Dios. Y yo con el totaco. Y no hay garaje aquí. ¡Ay! Mira, ya no puedo cargar otro más. ¿Falta más? ¿Cómo que falta? ¿Cómo que falta? Déjame ver. Déjame verificar bien. Veinte. Paquetes. Haga lo que le dije para que no se complique. Sí, es verdad. Yo creo que eso es lo que podemos hacer. Mira, revísale los bolsillos. Ahí yo doy. Quítale todo. Y que venga una ambulancia a buscarlo. Y lo pasamos a recoger por el hospital ahorita. Me explote esta vaina. Si esto me explota arriba. Los quise. ¡Búcalo también! Voy a ponerme de este lado por si acaso. Ahí no hay maná, gente. Ya, ¿qué es lo que falta? Ahí no hay maná, ya. Adentro. Adentro yo revisé, gente. Yo revisé adentro. Paga, ¿cómo yo la robo? No hay nada. Son veinte. Déjame ver cuánto fue que él me dijo. Ya, eso está. Tenemos todo. ¿Ya lo cachate? Sí, hay un garaje aquí. Por eso está demasiado lejos, brother. Manolo, Manolo es un lío. Manolo es un solo bobo. Guardé el arma, ya. Guardé el arma larga. Espera por si venía. Ay, papá Dios. Por si venía. Más de esos ciudadanos. Más de esos ladrones. Oye, lo va a preguntar si no puede venir. Bueno, él no va a poder venir. Que duel bagre seco. ¿Y qué fue, bagre? Corre, que hay un moreno ahí que me dio que tosí. Bueno, brother. Bueno. Yo le voy a poder ayudar a un guito. Yo le voy a poder ayudar a un guito, en verdad. Váyanse. ¿Pero cómo me voy? Si estoy a pie, compay. Estoy a pie. Nada más que aterrice otra aeronave, loco. Que yo me salvo. Nada más que aterrice otra aeronave. Me salvo yo. Papá Dios. Un moreno que le dio con to. Déjame ver. Y ese bendito garaje está lejísimo, loco. Y uno que corre lentísimo. Manolo, bro. Esa vaina de Manolo. Yo le tengo un odio, loco. Esa pasadera de Manolo. Cada 10 minutos. Oye, un vehículo por ahí. Ahí hubo un vehículo por ahí. Menos mío, usted va atracado, en verdad. No sé quién es que va ahí, pero va atracado. Si le picho una rueda, se va a complicar. Si lo mato montado, también hay problema. Yo, ayuda. Güey. Vamos a poner con un civil. Vamos a poner con un civil, eh. Pasa la montura, ven. Ya, che, que bobo para uno sacarlo de ahí, loco, ahora. Que bobo para yo sacarlo de ahí. Ya, ya, ya. Creo que ya. No, todavía. ¿Y cómo no saco un bendito muerto de ahí, compañero? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya lo saqué. Pero yo que lo saqué, ¿no? No, no saqué na. Tss, bobo. Misión del diache. Yo lo que estoy es al lado, brother. Yo lo que estoy es al lado, papá Dios. Es al lado lo que yo estoy. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Mira, tengo la llave, tengo la llave. GG. GG. Amén. Gloria a Dios. No sé qué hacer. Si busqué a esta gente o qué es lo que. No voy a entrar en verdad para que no me pase lo del otro día. Que se vayan con María. Que se vayan con María. Si me están escuchando, váyanse con María. Olvídese que lo material se recupera. Todo lo que ustedes tengan se lo cobramos al que le estamos haciendo este trabajo. No me puedo arriesgar a entrar para que me abatan con lo que tengo encima. Váyanse. Bobo. Y vamos a llegar mañana con esta vaina, loco. Vamos a llegar mañana con esta vaina, bro. Guau. Pero nada, lo importante es que tenemos lo que ese tigre nos pidió. Y vamos a ver qué pasa. Si no pagan. El hangar de la otra vez. Sí, yo me acuerdo dónde está ese hangar, ya. Ya yo sé. Eso es para el norte. Yo voy a ir guapo con un vehículo, loco. Guapo con un vehículo. En mi garaje. Creo que el Evo, sí, el Evo. No sé si te vivo. Creo que no, que no va a estar vivo. Pero el R8 se lo llevo Manolo también. Guau. Vamos a la casa y buscamos un vehículo de allá, de la organización. Porque en esto vamos a llegar demasiado lento. Vamos a durar pileta en esto. El Audi. Es que el Audi se lo tuvo que haber llevado Manolo. Si ese avión hubiese estado bueno, no se le dañe un motor. Yo creo que fue el bagre dándole tiro al pana, plan, plan, que le dañe un lado. Nosotros llegamos de chill en ese avión. Allá mismo lo aterrizo yo en el hangar. Bobo. Normal. Pero nada, dígame usted qué se puede hacer. No se puede hacer nada. David, una. Un sultán. Sí, vamos con un sultán, está todo. Ojo, espérate, que hay unos vehículos racing aquí. Yo lo que me voy a robar uno ahora de esto. Es lo que va a correr. Sí. Vamos, vamos. Está prohibido eso aquí. Vamos a correr los tigres ahí. Está prohibido. Deja a ver quién es que anda en el Porsche Azul. Lleva a dar una carrerita ahí. No me quiere robar motol, ahora no me quiere dejar correr. El del Porsche Azul, préstamelo, ven, para allá llevo una vaina, te lo traigo para atrás. Ya, préstame a los campesinos, préstale el carro. No, que ya no lo voy a apretar, eh. Güey, préstame un vehículo este para llevar una vaina, yo se lo voy a traer, jurado. ¿Y qué tiene ese vehículo? Eso, que es muy lento, que voy para el norte, que voy a llegar mañana. Ven, vamos, ven, ven, ven. ¿Vamos para dónde? Para llevar, ¿viste? No, mío, que una de ustedes no puede ir para allá, eh. Que es una vaina de la misa, de la iglesia. Ah. Está todo, pues no le pare, está bien. Yo me vi lo mío, no le pare, está todo, está todo. Ve acá, ve acá, ve acá, ve acá. Ah, mira, me va a apretar este, es una grasa este. ¿Te acuerdas que me va a apuñarle ahorita? Yo, yo no sé qué, güey, yo no sé de qué tú hablas. ¿Y quién soy yo, mío? ¿Usted me está viendo a mí? O sea, ¿usted me conoce a mí? Claro. ¡Eso! ¿Pero del macarajo, viste, pana, bro? La pasé de la llave, dale. Él es mío, gracias. Yo no sé si usted me conoce, mío, porque yo del macarajo. ¿Quién soy yo? ¿Usted me ha visto a mí? Oye, 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 oye. Usted, Francisco Villalobro. Esa ropa no se me olvide. Está bien. Este es tigre, no. Es el ligador del GH. ¿Qué ligador es de pana a la semana? Con más cara y de... El hueso. La ropa no, brother. Pero es que es por ropa. Según yo tengo entendido. No sé cómo está la normativa de este servidor. Pero por ropa. A menos que sea en el mismo momento del rol. Usted no puede reconocer a nadie. Por ropa. Según yo tengo entendido. ¿Usted ve? Por ropa. Y eso fue en el taller y yo ni siquiera le llegué a dar. Pero el pana me sacó una Tec 9, entonces. El obligador. Yo no le he estado porque no le doy un pepazo. Porque no quiero... Queda abatido. Y que esta misión no se complete. Por eso. No le de yo un ramalazo. Pero yo iba a sacar a punto y le iba a dar. Que el loco iba a caer. Era como un mango. Para que esté claro. Óyelo. Ahí. Casi choco ahí. DPS. No, este caso yo lo voy a... Cuando yo llegué allá, lo voy a jabotar. Es más que ellos pueden ligarlo y caer. En el búnker. Que lleguen allá para ver qué le va a pasar. Ay, Dios mío. Casi chocábamos ahí. Ah, pues tiene un chín de nitro esto. Ah, no, no tiene. Ya está agatado. Está agatado. Está agatado. Uy, ahora sí. En esa guaguita. Era mañana. Mañana era que yo me llegué. Ustedes supieron. No hay ni qué decirle. No hay ni qué decirle. Tiene GPS. Sí, debe tener GPS, pero... Olvídense de esa baile. A ver si me acuerdo por dónde es. Cinturón. Sí, yo lo tengo puesto ya. Yo lo tengo puesto el cinturón. A ver si me acuerdo. No es por aquí. No es por aquí. Es más para allá, Lance. Por aquí. Por aquí yo creo que es. No, tampoco. Tampoco, pero por aquí se va. Ay, no. No es aquí. No es aquí. Vamos para adelante. ¿Por dónde? Porque mira, ¿dónde estábamos ya? Sí, ya le llegué, ya le llegué. Ya le llegué, ya le llegué. Le llegué. Le llegué. Por aquí sí es. Era por abajo, creo. Bobo. Bobo. Era como por aquí abajo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, yo estoy perdido con esa vaina. Me mando la uvi. Aleluya. ¿Qué? Mmm. Ya. Ya, gente. Más para adelante, más para adelante. Por aquí, miren. Yo iba por el camino que era. Yo iba por el camino que era. Nada más que tenía que avanzar un chismada. Cuando yo llegué aquí, me desesperé. Dije, no. No es aquí, pero sí. Miren. Yo me paré aquí. Y miren, ¿dónde es? Ahí está. Ya me ve, maestro. Disculpa la tardanza. No, está bien. Pudo realizar el trabajo entonces sin inconvenientes. Sin inconvenientes. Sí, no, no, no. No hubo cabo sueldo. Nada más que la avioneta tuvo un pequeño problemita. Yo ya venía en ella misma, pero... Ah, qué bueno. Tuve que hacer una diligencia. Me imagino que habían entre 10 a 15 kilos. No, habían 20, 20. Digamos dónde le colocó eso. Hay que... Hay que... Póngalo en la parte de atrás de esa jipeta. Tenemos que mover esa jipeta a un colombiano. Ok. Claro que sí, patrón. Vamos a revisar. Ok, vamos a poner eso ahí. Vamos a ponerle todo aquí. Pá, cata. Ay, mi madre. Jesús, santísimo. Pero no hay espacio. Aquí, maestro, te va a ultar full. Se va a ultar full, maestro. ¿Está full, líder? Pues me lo puede pasar a mí. No tengo nada de ningún tipo de problema. Agarra esa caja ahí. Agárrala ahí. ¿Está lleno esto, mi jefe, entonces? Sí, tú eso, búl, tú estás full ahí. Gracias, mi jefe. Patrón, no, como quieras, me lo... No me lo paso a mí, yo lo... Yo lo pongo ahora, lo acomodo. Está bien. Bueno, mire, caballero. Nos vamos a mantener en contacto. Sí, no hay problema. ¡Ey! Maestro. No, a veces es que me da pase con otra gente. Maestro, ¿no? Pero es como del mismo team. ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¿Y qué es lo que? Pero ven acá. ¿Usted se divierte así, eh? ¡Ay, mi madre! Lo que pasa es que a él le gusta el humor negro. ¿Cómo no? Yo no me asusto, pues yo confío en usted. Porque diga, usted fue que me abrió la puerta. ¡Ay, mi madre! Ah, pues tú confías mucho en el patrón. Sí, yo confío en él. Que no le da un motivo, el que nada debe, nada teme, ¿sí o qué? Lo que pasa es que él prueba la gente así, a ver si tiene confianza. Mira, agárrese ese pago inicial. ¿Su equipo es bastante bueno? Sí, yo tan al día. Vamos a hacer algo. Hay un pequeño golpe que yo quiero realizar a un portaaviones. Yo le voy a avisar entre mañana o el sábado. No hay problema. Para ver si podemos realizar ese golpe. Es algo bastante complicado porque vamos a buscar algunos misiles y algunas... Algún armamento sumamente militar, usted sabe. No, pues cuente con eso. Yo le informo a mi gente y estamos atentos a su llamada. Perfecto. Por otro lado, en estos días le estaré notificando de una persona que la tendrá que buscar en la ciudad. Ok. Alguien que se está pasando de freco, yo le proporcionaré la información para que usted me lo busque vivo, me lo traiga hacia mí y yo hablar dos o tres cosas con él. Usted nada más me indique. Me pasa fotos y yo resuelvo lo otro. Ah, le quería pedir otra cosa. Estoy esperando información de parte de los cheris que me tienen que dar la información correcta. Ah, perfecto. Mire, con el mismo pago que usted me dio parte, me gustaría comprarle cierto tipo de municiones. No sé si usted tenga mano por ahí que me facilite. ¿De qué munición usted necesita? De pistola. De 9 milímetros. 9 milímetros, déme un segundo. Sí, vamos a comprar el munición que no tenemos. Y si tiene chalequito en venta también, para no andar así en los trabajitos, con el pecho al aire. Usted tiene dinero marcado, dinero sucio. Bueno, podría conseguirlo, no hay problema. Si con ese tengo que comprar, se lo déme tiempo. El mundo underground, como así le llaman a algunos, armas, municiones y chalecos, todo se mueve con ese tipo de moneda. Oye, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted lo compra con dinero ya sea libre, es un poquito bastante costoso. De momento, gracias a su desempeño, que está realizando buenas actividades y me ha cumplido con los trabajos, yo le estaré entregando las municiones y parte de los chalecos por cortesía. Ok, se le agradece. Como yo de momento solo trabajo para usted y usted me paga con este tipo de dinero. Pero lo va a tomar en cuenta. Está bien. ¿Aló? Hola, hola. Ando en el trabajito, se pudo completar. Ustedes también ya. ¿Aló? Buenas. Hola, hola. Eh, yo estoy aquí. Me desperté en el callo Peril. Mira, primo. ¿En callo dónde? Lidl. Sí, no sé qué hago aquí, pero de aquí. Te voy a poner una cosita, a ver si te puedo quitar esa cosita de la cabeza. Oíste. Dale, dale. ¿Aló? ¿Me pueden venir a comer porque aquí no hay nadie? Yo no puedo robarle un vehículo a nadie. Estamos ready. Voy, voy para allá, voy para allá. Espérame. Aventalo. ¿Ready, patrón? Sí, estamos ready, estamos ready. Vamos para allá que él me traiga la vainita. Nítido, pero no puedo robar. Para la próxima, el patrón es un poco... ...equizofrénico. Ajá. Tú estás aquí hablando con él. Ten cuidado con la radio, ¿oíste? Ah, no, está bien, está bien. No hay tema. Esos son los muchachos míos, tú sabes, los del trabajo. No, no. Como yo vine solo a entregar, le estaba dando órdenes que no se mueva mucho. Para la próxima, tú sabes, el patrón es equizofrénico. No, pues vamos a jalar por si acaso. Pero mira qué cabrón, eh. Es un guito, eh. Ay, coño. Ya te he dicho, cabrón, que cuando tú cambias de vehículo me avises, porque si yo veo algo medio extraño, créeme que yo soy del tipo de persona que edipara y después pregunta. Mala, 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 que tiene que sacar esa guagua hoy. Mala, me ha quedado el mantenimiento. Mira ahí, los chalecos y mira ahí, algo de munición. Se les agradece, Full. Bueno, luego aquí está más tiempo y me retiro de inmediato igual que usted me escribe. Está bien. Ya para la próxima, yo voy a tener que prestarle un vehículo para que usted lo pruebe, porque estoy viendo que no me está dando la talla en la carrera. Sí, va a tocar, ¿no? Es que ese vehículo no está a nivel, en verdad. Hay muchos, muchos, muchos aparatos por ahí. Cuando usted quiera probar un vehículo y hacer circuito de prueba, ya sea con Honguito, con Erwin o cualquiera de los muchachos, usted me avisa y yo tengo algunos vehículos que se los puedo prestar. Está bien, pues yo le aviso. Eso lo guardo en cuenta. Ya usted sabe, se me cuida. Gracias, Honguito. Ya usted sabe, se me cuida, brother. Un placer. Honguito, tenemos que mover la mercancía directamente para el colombiano. Vámonos de aquí. Vamos a aprovechar de que andamos en la camioneta. Vámonos de aquí rápido ya, que me pagan ya. Yo estoy por el aeropuerto por si acaso. Voy, voy subiendo, voy saliendo de aquí. Nos pagaron. Mañana yo procedo a repartirle. Y tenemos también chaleco y tenemos un par de vainita más. El trabajo salió bien, pero... O sea, la misión fue un éxito, pero el paciente falleció. Porque ustedes me lo acotan a varios. Gracias a Dios que se recuperan. Fue que me lo dejan inconsciente, al parecer. Ay. Oye, no me acuerdo de nada, pero está bien. Pues váyase acordando ahí. Venga, llegue, llegue. Voy. Ahí está, nos fuimos. Fuímonos. Medicina, creo que no. Bobo. Bobo. Déjenme llegar allá donde estaban haciendo carrera. Para llevarle su carro, si están ahí. Si no... Se va a complicar. Dame, entonces no hay nadie por ahí que la pueda... No. Entonces, para que haya ahora su carrera, pues, que va a ir a estar... Y se supone que deben estar todos juntos, ¿no? Bobo. Mire, pues estamos en problema, porque el carro se acaba de quedar. Hubo un pequeño accidente. No, yo no tengo a nadie ahora mismo. No hay quien la buque. Yo estoy quedado ahora mismo también para el norte. Nah. No hay nadie más que en la radio. No, va a tocar mañana, sé. Ve cómo llegamos y cogemos una guagua temprano, porque hasta ahora como que no hay guagua. Ay, ay, ay. Me pongo los monquitos aquí. Nah, yo ando con una vaina encima, que no me gustaría ni que por... Ni que por casualidad me agarren. Así que yo me voy a planchar en este monte. Y si usted va a hacer lo mismo, mañana yo cojo una onza y la paso a recoger. Dele, está bien. Dele, está bien. Hablamos. Dele, me voy a planchar aquí, gente, porque si viene un ligador por ahí, me atraca. Y luego yo espero que me den una bola. Se va a complicar. Me voy a cortar aquí mismo y mañana buscamos ayuda, buscamos un vehículo.